Bienvenidos a Prener Neha Academy, mi nombre es Tubia. Estamos estudiando los Tikkunim, reparaciones en general del pecado de eyaculación en vano. Ya dijimos que tiene que ver con la capacidad de placer de cada uno, etc. Pero, ¿qué es lo que está escrito en nuestros libros santos al respecto de este tema en forma particular? Muy bien, una pequeña lista, a pesar de que hay más cosas. Uno, aumentar en sedaka. Sedaka significa caridad, ayuda a otros. O sea, utiliza tu cuerpo, así como se utilizó el cuerpo para hacer algo que no había que hacer. Etcétera. Utiliza tu cuerpo, porque este de acá, caridad. Tiene que ver con la vida entera de la persona. Una persona trabajó con sus manos, con su cabeza, con lo que sea, con los pies. Un jugador de fútbol trabaja con los pies para ganar el dinero. Utilizó todos sus potenciales, toda su fuerza, toda su energía. Pues ahora utiliza toda esa energía en el dinero que ganaste, dándoselo a otro. De esa manera, reparás toda tu energía en general, incluyendo la energía de placer en particular. Otro tikkun, otra reparación es amar y honrar a los talmidehahom, a los sabios. Otra cosa que aparece es, en los textos, hacer rezo. Oraciones con mucha cabana, con mucha intención, es decir, con mucha fuerza. Como dice en el Salmo, Todos mis huesos, Dios, te alaman. Utilizar toda la energía de la persona en aras del rezo, en aras de la oración, en aras de la conexión con Dios. Ser humilde. O sea, rebajarse a sí mismo. En lugar de darle rienda suelta al cuerpo y la soberbia y la energía y la fuerza y yo estoy acá. Todo lo contrario. Reducirse, rebajarse, por así decir, a la humildad. Si una persona te ofende, hace silencio. Aprende a perdonar. De vuelta, el concepto es controlar las fuerzas de la persona, incluso la fuerza de placer. Porque genera un dolor, una aflicción grande. Cuando te ofenden, cuando te gritan, cuando te dicen cosas. Bueno, aprende a perdonar, aprende a no ofenderte, a no responder ante las ofensas. Otro de los tikkunim, muchísimo, muy, muy, muy importante, una de las reparaciones es tener memorizadas palabras de Torah. La gente pregunta en los comentarios, etc. ¿Cómo hago para evitar sueños que no tendría que tener, que generan sueños húmedos, etc., etc.? Pues, muy simple. Una de las cuestiones que están en los textos es tener memorizadas palabras de Torah en tu cabeza, en el lenguaje que sea. De manera tal, perdón, de manera tal que cuando a la persona le surge algún pensamiento, etc., lo primero que hace es cambiar en la cabeza de pensamiento. Nosotros no podemos controlar qué pensamientos caen en nuestra cabeza, pero podemos controlar qué pensamientos contemplamos con nuestra cabeza. En el momento en que la persona se da cuenta que está contemplando algún pensamiento que no corresponde, rápidamente lo tiene que cambiar, rápidamente. Y, por supuesto, soñamos y pensamos sobre aquello que estuvimos contemplando en pensamiento y observando con nuestros ojos durante el día, y de aquello de lo que estuvimos hablando durante el día. Entonces, una persona anda caminando por la calle, en un verano, en una ciudad de playa, etc., y anda mirando a todas las que andan dando vueltas por ahí, digo, de los hombres, de las mujeres, de las mujeres a los hombres, de la misma cuestión, pues lo más probable es que a la noche piense en esto también. El cerebro se descargue pensando en esas cuestiones. Son cuestiones bonitas y lindas, etc., etc. Entonces, hay que cuidar la visión, hay que cuidar lo que uno habla. En general la gente habla del tikkun abris, la reparación del pacto. Que el pacto ya dijimos que hace referencia al miembro, a hombre, mujer, etc. Esto no se refiere solamente a no hacer lo que no hay que hacer con ese miembro. Ese mismo pacto, ese mismo cuidado, tiene que ver con la boca, tiene que ver con los ojos, tiene que ver con los oídos, no escuchar aquello que no se debe escuchar. Incluso nuestros sabios llegan a decir, ni siquiera observes cuando hay dos animales, teniendo, por así decir, copulando, etc., no los observes, porque esto te va a llevar en tu cabeza a otros pensamientos que no corresponden, porque después de la noche, etc. Entonces, ya dimos varios tikkuni. Cuidar, de vuelta, memorizar palabras de Torah, cuidar los ojos, cuidar la boca, tener placer en el estudio de Torah, aprender a tener placer en el estudio de Torah. Ahora, todas estas cuestiones son reparaciones particulares para este pecado general de eyaculación en vano. ¿Por qué? Porque de vuelta, está relacionado este pecado con la utilización de tus fuerzas, tu energía, tu placer, etc., pues entonces utiliza toda tu fuerza, toda tu energía, todo tu placer en servir a Dios.